A hacer algunos comentarios a lo que hemos visto y a otras informaciones que tenemos y quizás aprovechando para responder algunas de las preguntas. Efectivamente puede haber una disparidad entre la percepción y la intención de voto. Eso ocurre muchas veces. Lo que sí está demostrando es que si el voto opositor está por arriba ahorita, como ahí se demuestra, del voto oficialista, está decidido a votar aunque crean algunos que puedan perder. Eso lo que demuestra es un nivel de compromiso alto. O sea, evidentemente siempre puede haber una diferencia entre percepción de quién crees que tú vas a ganar y tu intención de voto. Lo que está ocurriendo es que no cambies tu intención de voto así que creas que vas a perder, sino que reafirma tu intención de ganar y ahí se está demostrando. Y sobre todo porque está, yo no sé si ustedes lo respiran, porque es muy bueno que tengamos un presentador que viene de Argentina y que haga una encuesta desde allá por teléfono, o sea, la llamada de Costa Real, pero le da una cierta objetividad y distancia. Fíjense que hay algunos procesos sociales que él no percibe de lo que nosotros viviendo aquí lo sentimos. Y yo creo que estamos sintiendo que hay como una ola creciente de entusiasmo alrededor de la candidatura de Capriles, probablemente alrededor de un sector, por ejemplo el de los artistas, que eso no tiene por qué generalizarse a nivel popular, pero sí hay una creciente emoción liderada por Capriles en cómo ha manejado la campaña. Eso puede estar explicando cómo se está cambiando la intención de voto y probablemente luego también cambia la percepción de quién va a ganar. Pero independientemente de qué percibas que tú vas a ganar, si tú tienes tu voto claro, probablemente ganes también. Y lo que eso está confirmando es que probablemente si todos los votantes de Capriles votan, Capriles ganará. Yo voy a hacer algunas otras observaciones en general, porque esta es una elección bastante particular donde hay demasiados imponderables. Repito, es muy bueno que se haga desde la distancia porque no sea afectado por toda la emocionalidad que maneja un proceso electoral en medio de un duelo a un mes del aniversario del fallecimiento del presidente. No se sabe si esa herencia será efectiva en las urnas, si el candidato ungido por el presidente efectivamente logrará que eso se concrete. No se sabe cómo va a afectar la ausencia del líder en otras elecciones. Todos saben que la abstención oficialista es muy alta cuando el líder no participa, hasta tres millones de votos menos en los últimos procesos. No hay respuestas ante esas interrogantes. Es decir, que hay muchos imponderables, intangibles, que también afectan el lado opositor o de la alternativa democrática, porque la pregunta clave es cuántos de los votantes, o si todos los votantes del 7 de octubre votarán también por Capriles. Es decir, que en tanto tiempo es difícil saber si efectivamente habrá un cambio en la votación. La base, digamos, la base de electores es la misma. La abstención fue muy baja y probablemente no pueda ser menor porque hay una casi que orgánica dentro del sistema. Un 20% está dentro de los récords históricos, entonces probablemente haya un poco más de abstención. La pregunta es quién se abstendrá más. Además, probablemente se pueda decir que Maduro no sacará la votación que sacó Chávez, por lo tanto ya hay una respuesta. Es decir, que hay una serie de imponderables, pero todas las encuestas, incluyendo las, digamos, nacionales sesgadas que conocemos, no sé si vieron que uno de los que más vociferan en las encuestas salió con su cachucha identificándose recientemente. Entonces, a pesar que incluso algunas de esas encuestas son poco creíbles, esas encuestas reflejan lo que está diciendo nuestro tracking poll, que la tendencia se está cerrando. Algunas no la dan por cerrada, en este caso se da por cerrada. Algunas la dan, todavía Maduro 4% arriba, otras ya la dan volteada. Es decir, que estamos en ocho días de un final de película realmente cerrado, donde dependerá mucho de quiénes efectivamente al final vayan a votar. Si la votación se mantiene, porque de hecho, como decía, si la base de electores es la misma y que difícilmente Maduro logre superar la votación de Capriles, perdón de Chávez anteriormente, lo que les queda es desestimular el voto opositor a través de la campaña sobre el que el voto no es secreto, a través de la campaña de desestímulo. Por lo tanto, la clave está en la votación. Si hay gente que se abstiene, eso puede determinar el resultado. Y en definitiva, las cifras están indicando que si la gente pierde el miedo y si todos los votantes de Capriles votan, y además votantes que no quieran al sucesor designado también votan, o no solamente se abstienen, lo más probable es que se confirmen al final ese tracking board, que como decía el ingeniero, quizás no es proyectable, porque es una fotografía muy rápida, muy instantánea, que se hace todos los días, pero que está indicando ya una tendencia. O sea, esas tendencias parecieran que se puedan mantener, y repito, todo depende, ante esto imponderable, de que el Capriles mantenga su votación, en ese caso su triunfo podría cantarse. Cerramos este ciclo informativo.